Estamos listos para la pesca. Nos espera el puro fish. Vamos a sacar la comida. Catch and Cook, Costa Rica. Only good vibes. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en una isla desierta, virgen, pueblerino, local. ¡Suscríbete al canal! 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 Buon falla. Solo en surf turf. El fish es todo cut up. Vamos a poner some spices, some oil, some nice seasoning. Throw it right on this falla. Oh, yes. Mmm, look at those delicious juices. Mmm, some spicy sauce. Wow, wow, wow. Oh, that's awesome. Finished product. Increible. Un poquito de arena porque se nos cayó. Se nos cayó un poquito. Un toquecito, pero está todo bien. Todo está comestible. Vamos a ver cómo está ese fishito. Ah. Oh. 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 Alright. Digging in. Oh. Wow It's delicious